hola chicos y muy buenas hoy vamos a hacer una edición súper rápida pero lo curioso de esta foto es que ha sido un poco difícil en el sentido de que la ventana que hay detrás pues entra la luz de ahí y mucha gente tendría la duda de cómo exponer exactamente y hay varias formas una forma es exponer de forma que las caras se vean bien y quemar la parte de atrás otra forma es sobre exponer tanto como para que no se queme nada de atrás pero la cara saldrá oscuras y otra forma es exponer entre medias y según el caso pues podemos utilizar una forma u otra pero en este caso yo he disparado así entre medias porque pues porque si disparo muy bajo para mantener la parte de la ventana sin quemar al subir la exposición lo que voy a hacer bueno digamos que así estoy a menos dos pasos imagínate que luego la voy a tener que subir para que se vea bien hacia uno y medio entonces tres pasos y medio y si acercáis por aquí vais a ver una enorme cantidad de ruido esto es lo que pasa cuando sobreexponemos una fotografía en lightroom en post procesado por lo cual yo he disparado entre medias bien ahora porque lo he hecho así aparte de por el ruido porque entonces no he disparado de forma que las caras se ven bien bueno pues porque estos detalles de por aquí donde está la planta se verían un poco raros por lo cual vamos a hacer una cosa primero vamos a ajustar la exposición como la tengo ahora mismo yo lo veo bastante bien una cosa así y después voy a bajar las altas luces claro si yo las bajo de todo prácticamente estoy recuperando mucho me va bien esto en este caso sí porque no influye a lo que es las caras por ejemplo fíjate apenas influye a las caras muy 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 poquito tal vez un poquito en los dientes pero es muy poco muy poco entonces sí que me puedo permitir en este caso bajar las altas luces de todo pero bien ahora cómo gestionamos el color si la foto tiene buena pinta y tal pero vamos a vamos a darle un color rápido vais a ver lo poco que vamos a tardar en crear unos colores realmente bonitos si os habéis dado cuenta lo que suelo hacer muchas veces es activar cámara está estándar o sea lo que hace esto es aplicar el estilo de imagen estándar de la cámara en este caso la 5 de mar 3 y le da un cierto contraste pero este estilo de imagen si os fijáis y ahora ahora lo vais a juntar un poquito más está creando unos colores por ejemplo el color rojo naranja los exagera un poquito y crea más contraste bien yo lo que haría es bajar un poquito las sombras pero las sombras van a afectar también un poquito las caras así que voy a bajar un poquito las sombras y voy a subir un pelín más la exposición una cosa así bien después subiré la intensidad y vas a decir bueno pero si con el ajuste de la cámara estándar te crea rojo por aquí por ejemplo aunque no se vea rojo en realidad esto ahora os explicaré por qué es rojo porque entonces tuvo la intensidad pues porque quiero subir la intensidad de todos los demás colores pero luego voy a rebajar lo que no me gusta en este caso el rojo de acuerdo a porque sé que es rojo porque fíjate si yo bajo de todo el rojo fíjate cómo queda bueno si eliminamos los labios totalmente siempre pero simplemente estoy demostrando que realmente es rojo o si lo subo mira lo que pasa bien entonces lo que tenemos que hacer es y es parecido con el color naranja vale el color naranja siempre 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 afecta a la piel ok entonces lo que vamos a hacer para tener las caras un poco más limpias es bajar el rojo en cuanto a saturación y después estamos en hsl saturación y bajar un poquito el color naranja pero un poquito y luego alumina en luminancia vamos a subir un poquito el color rojo no mucho pero un poquito ok y ahora como ves las caras han quedado un poco planas ahora recuperar un poquito el rojo porque estoy perdiendo de los labios y le voy a dar un pequeño toque de calidez ok porque le falta por aquí está bien un pelín de claridad un pelín de contraste no os paséis con estos ajustes hay gente que hace esto hay gente que hace esto hay que hay que hay que tocar con mucho cuidado todo esto y ahora yo diría que lo que nos falta si quiero poder corregir el perfil de del objetivo es un sigma 35 milímetros y esto me va a aclarar mucho la imagen lo puede dejar así o así lo bueno es que recupera un poquito de las de las esquinas donde donde hay viñeta pero si lo dejo activado no se tiene que olvidar bajar la exposición porque como veis pues la ha subido un poquito no entonces una cosa así está bien y ahora lo que me falta es darle algo de nitidez todas las fotos todas las fotos necesitan un poquito de nitidez pero todas es muy raro que una foto puedes decir no me hace falta de nitidez más que nada porque cuando la exportas en un formato más pequeño no va a tener esta entidez que realmente te molaría tener por lo cual siempre le hay que ponerle un poquito un poquitín no mucho y bueno pues como has visto en nada de tiempo es que no sé en lo que ha tardado pero es nada hemos conseguido unos colores realmente bonitos en base a esta fotografía que ha tenido una exposición media no suele exponer así en un caso normal de hecho en uno de los siguientes vídeos que ya tengo una idea de lo que quiero grabar perdón de la misma boda veréis que no expongo para nada así sino más bien expongo directamente de esta forma pero aquí como tengo estas partes que se van a quemar mucho pues no lo he hecho así a más que nada por la planta porque fíjate aquí se ve bastante más definida y lo hemos podido mantener pero si hubiera sobreexpuesto más perdería detalles de la planta quedaría un poco raro no ahora mi consejo más importante es no bajes la exposición tanto como para tener todo dentro del rango dinámico porque tal vez las cosas más importantes como en este caso son las caras van a quedar muy oscuras y cuando subes la exposición me da igual aunque aunque estés con iso 100 vas a generar ruido y vas a generar mucho ruido ok bien pues eso es lo que os quería mostrar hoy chicos y os habéis preguntado alguna vez de hecho me pasa un poquito con él con la calidez os habéis preguntado alguna vez por qué en mi ordenador a veces veis el fondo de lightroom negro a veces lo veis blanco a veces lo veis gris estoy aquí bien pues esto es lo que vamos a tratar en el siguiente vídeo así que espero que os haya gustado este pero dentro de muy poquito subiré otro en el que hablaré específicamente del fondo de lightroom y por qué se puede cambiar de acuerdo chicos esto ha sido para hoy nos vemos el siguiente y hasta la próxima chao